Buenos días, te habla José Manuel Goch desde La Penumbra porque la credibilidad no depende de la belleza del presentador. Tampoco es que sea excesivamente guapo. Para contarte los titulares de hoy, miércoles 24 de octubre de 2012, según el calendario oficial occidental. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de la tele y por ello nos toca a los ciudadanos contarlas. Puedes ampliarlas buscándolas en la red. Comenzamos con que 600 pro-disturbios brindan el Congreso ante una nueva jornada de protesta del 25S. El Congreso volvió a brindarse ayer ante la nueva protesta del movimiento 25S que ha llamado de nuevo a rodear la Cámara Baja, coincidiendo con la primera jornada de debate sobre los presupuestos de 2013 y en contra de unas cuentas que a juicio de la plataforma generan opresión y miseria. Vamos a jugar con las palabras debate, sí, de tirar al váter a la población. Eso es lo que es realmente, porque todo está ya organizado desde los despachos. El Congreso y el Senado es un medio espectáculo teatral. Siguiendo con asuntos relacionados con el rodeo al Congreso, nos encontramos con barra libre a los pro-disturbios para frenar el rodeo del 25S al Congreso. El sábado se ha convocado a la casi totalidad de la plantilla de las UIPs, unidad de intervención de policía debe ser, o de intervención de policía o algo así, 1.500 pro-disturbios que podrían tener barra libre de actuación, según ha insinuado la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cipuentes, que le gusta ponerse bigotitos al estilo de Hitler. Vale, quizás no, pero actuar como en una dictadura sí que sabe hacerlo. Siguiendo con temas relacionados con el 25S y esta dictadura en la que vivimos, la juez del 25S insiste en enviar el caso a la Audiencia Nacional. El caso no deja de saltar de un juzgado a otro. Boim, boim, boim. La jueza intentó devolverlo a la Audiencia Nacional a pesar de que ese tribunal ya había dicho que no era competente para juzgar esos hechos porque no se habían cometido delitos contra el Estado. Ejem, esto es un saltamontes. Venga, ahora nos van a decir que van a quitar a todos los jueces de la Audiencia Nacional y van a poner solo los que acepten el caso del 25S. A este paso ya nos podemos querer cualquier cosa. Siguiendo con temas judiciales. Los jueces denuncian los abusos del sistema legal de desahucios. Los jueces, privilegiados observadores del drama social de los desahuciados en España, denuncian los abusos de un sistema desfasado en un informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial. Una comisión de siete magistrados ataca sin medias tintas los abusos que ampara el actual marco legal y recuerda que el vigente sistema de cobro de créditos hipotecarios fue creado hace más de un siglo, en 1909. El informe será estudiado hoy por el órgano rector de los jueces. ¿Y llegará a alguna parte? ¿Los señores que crean las leyes a las medidas de sus amos financiados se dan por aludidos? Permitidme dudarlo. Mientras tanto, nos encontramos respecto a los desahucios que 40 afectados por desahucios se instalan de manera indefinida frente a las puertas de la central de Bankia. Si Bankia nos echa de casa, llevamos nuestra casa a Bankia. Un grupo de aproximadamente 40 afectados permanece de manera indefinida desde esta mañana en las puertas de la central de Bankia en la plaza de Celenque, en Madrid. Actos de no ser escuchados han decidido no moverse hasta que la entidad les obedezca alguna solución. Para apoyar la permanencia se han organizado actividades frente a la puerta de la central. Sin solución no nos movemos. Y continuamos igual que ser escuchados. ¿Quién nos va a escuchar? Los dioses. Empecemos a darnos cuenta ya que todo depende de nosotros y que no tenemos que continuar esperando que a estos señores, por su gracia divina, nos hagan caso. Tenemos que actuar por nosotros mismos. Y en todo esto, en esta llamada crisis, 5 autopistas españolas en bancarrota. Una autopista de peaje en España en bancarrota. La AP41 entre Madrid y Toledo se declaró en suspensión de pagos dado el descenso de afluencia de vehículos y por tanto de ingresos en el peaje. La empresa concesionaria de la Madrid-Toledo, de unos 80 kilómetros, es una de las 5 que ya se han declarado en bancarrota en los últimos meses a causa de la crisis en el sector. ¿Esto qué significa? ¿Que quitaran el peaje o cerraran la autopista para que nadie pase? Me temo que cerraran la autopista para que nadie pase. ¿Por qué? ¿Recordáis eso de la Edad Media cuando había un señor que decía si no me pagas no pasas por este camino? No hemos salido del feudalismo. Y nos adentramos ahora en lo que se llamaría internacional si esto fuera un medio de comunicación oficial. Tropas de ocupación de la OTAN matan a cuatro niños afganos. A pesar de las múltiples promesas de la OTAN de intentar evitar víctimas mortales entre los civiles, personas inocentes e incluso niños siguen muriendo, señaló el presidente de Afganistán, Hamid Karzai, para condenar la muerte de cuatro niños a manos de las tropas ocupantes. Bueno, por una parte el señor Hamid Karzai, que está pagado por los Estados Unidos, tiene que decir estas frases para contentar a su población y que no le corten el cuello. Pero por otra parte, sencillamente, ahora, de vez en cuando sale alguna noticia, pero eso ocurre todos los días. Y la verdad, que maten niños o maten ancianos o maten personas normales, lo importante es que siguen matando y asesinando a la gente. Y no solo eso. Hace poco tiempo, los señores de Estados Unidos se inventaron el concepto de militante. Ahora, cualquier muerto, sea civil, de mayor de 18 años, dirán que han sido militantes y no los cuentan como civiles. Pero claro, los niños, eso se nota demasiado. Ah, venga, vayamos un poco a las eudopas. El eudodiputado del Partido para la Independencia del Reino Unido, Nigel Farage, y espero haber pronunciado bien su nombre, los rescates son medios para el control total de la Unión Europea. El eudodiputado del Partido para la Independencia del Reino Unido Británico expone la realidad de los rescates en la eudocómada. Una realidad que muchos conocemos muy bien, porque lo único que hacen esto que llaman rescates es una conquista, derribo y conquista de los países que hace ya tiempo que no tienen soberanía y me hace mucha gracia que haya tanto nacionalismo defendiendo soberanía cuando no hay desde hace años. Y este señor, por si muchos no lo conocen, es toda una estrella en YouTube con sus parlamentos en la eudocámara. Es como un granito en el culo de los señores eudoparlamentarios. Y sin salir de las eudopas, en Alemania, el ministro de Finanzas alemán dice que lo peor está aún por venir. ¡Sorpresa! La crisis de la deuda europea parece haber entrado en una fase de calma, pero esto solo es una ilusión, dijo el martes el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble. O Schäuble, bueno. Lo peor está probablemente aún por venir, artirtió. No probablemente está preparado para que todavía venga. No sé cómo vamos a acabar este año, pero el 2013 va a ser de órdago. Y así pues, en el río revuelto, China, Rusia y Estados Unidos creadan una agencia de calificación internacional. La agencia china de calificación de riesgo Dagong anunció este martes la creación de una agencia internacional independiente con sus homólogos de Rusia y Estados Unidos, subrayando que las compañías actuales no han sido capaces de realizar calificaciones creíbles y responsables. Traducción, cuando dicen independiente vamos a traducir. Traducción, que las agencias de rating actuales solo benefician a las empresas anglosajonas, por lo tanto, China y Rusia, y por supuesto Estados Unidos tiene que meter mano para no dejarles que vayan solitos, crean una agencia de calificación para ayudar a sus propias compañías. Eso es lo que quiero decir cuando alguien dice independiente en estos casos. Es la envidia de ahora tenemos poder, pues ahora queremos calificar nosotros para no dejar fuera de los grandes negocios a las empresas de nuestros países. Y venga, dejemos ya este mundo de idiotas y vayamos a otras cosas llamadas científicas. El bronce hallado en Novayas, volvemos a España, enlaza la lengua celtibera con el latín. Este descubrimiento supone la primera documentación de una modificación del alfabeto latino para transcribir la lengua celtiberica. El fragmento de una tablilla de bronce encontrado de forma fortuita en las proximidades de Novayas, Zadaboza, escrito en alfabeto latino y en una lengua paleohispánica indraudopea, seguramente celtiberica, se ha convertido en el documento pionero en el uso del latín en la cultura paleohispánica. Luego, cuando descubran lo que dicen, veremos si transciende, porque muchas veces, como ocurre con las tablillas sumedias, no se quiere que se sepa lo que dicen. Imagínate, ¿no? Que si también dicen que hay extraterrestres que crean a los seres humanos. ¡Uuuuuh! Continuamos con los científicos. Los científicos confirman el descubrimiento de tejido orgánico de dinosaurio. Tras un minucioso análisis molecular, el equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Carolina de Norte y del Palo Alto Research Center en USA encontró más evidencia de que en los huesos de las células de los dinosaurios antiguos se conservan restos orgánicos. Y no lo dicen, pero seguro que está el señor Sheldon, que va a dejar de hacer Eudovegas y va a crear su parque judásico. ¡Atención! Además de Esperanza Aguirre y otros, habrá más dinosaurios por Madrid. ¡Uuuuuh! Desarrollan una tecnología que permite extraer combustible del aire. Un grupo de científicos británicos han desarrollado una tecnología que permite obtener combustible a partir de un componente sin privadato, el aire. Además, la tecnología reducida a las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera, señalan los investigadores. Bueno, por una parte tenemos o el señor Rockefeller ya está llamando a la puerta para comprar y que desaparezca lo que han descubierto o dos, el señor Rockefeller está llamando a la puerta para comprarlo y vendérnoslo a precios altos. Estas son las dos cosas que ocurren con los descubrimientos científicos. Los científicos siempre están quejándose de que no tienen dinero, pero luego no se dan cuenta de que esos descubrimientos que están haciendo con ese dinero no están haciéndolo realmente para la humanidad la mayoría de ellos. En fin, bueno, pues más o menos no son quizás las noticias más importantes, más destacadas, pero son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos oficiales. Así que te ha hablado José Manuel Koch, muchas gracias por tu atención y si has llegado hasta aquí incluso podrías suscribirte para recibir las notificaciones de los próximos titulares de los próximos días. Así que que te vayan bien el día y nos encontramos en la próxima edición.